Mientras los familiares lloran a sus muertos, miles de alumnos se negaban a comer los almuerzos ofrecidos en las escuelas del paupérrimo estado de Bihar, después de que el martes 22 niños murieran por una intoxicación alimentaria. Las víctimas de entre 4 y 12 años comieron un plato de arroz con lentejas preparado en su escuela. Los primeros elementos de la investigación revelaron la probable presencia de fosfato, una sustancia contenida en insecticidas, según un responsable del gobierno local.